Espero que estén súper bien, bueno, yo sí estoy bien, aunque estoy con poquito, estoy con cotorra, amigos, no sé qué es cotorra, pero bueno. Con sus ocurrencias, carisma y espontaneidad, Nancy Rizol, una joven indígena de 17 años, revoluciona las redes sociales. Por ejemplo, en este video, publicado el 11 de junio de este año, agradeció a sus seguidores tras recibir el botón de plata de YouTube, reconocimiento que se otorga cuando se logra superar los 100 mil seguidores. No obstante, a la fecha su canal tiene más de un millón de suscriptores. Has llegado al corazón de todos y cada uno de quienes se suscribieron a tu canal. En una corta visita a Quito, ciudad que conoció por primera vez, Nancy conversó con un equipo de televistazo. Durante la entrevista, la joven oriunda de Saraguro, provincia de Loja, se refirió a su éxito en las redes sociales y a cómo lo ha conseguido. Yo lo tomé como medio para darme a conocer, decir que yo sí tengo algo que dar al mundo, y también lo tomé como medio de expresión. Quise demostrar lo mío, como lo que soy. En su canal de YouTube, Nancy tiene solo 11 videos. Sin embargo, han logrado un alcance impresionante, pues han sido vistos en diferentes partes del mundo. Tengo más seguidores en México, gente de México, Perú, Bolivia, Chile, de todas partes. En las publicaciones que son grabadas en la comunidad de Jera, Nancy cuenta con mucho humor y sarcasmo como es su vida cotidiana. Su creatividad y la de su equipo de producción, como llama a sus amigos, no tiene límites. Estoy sentada en mi Lamborghini y voy a ir en busca de leña para ir a cocinar. Yo me inspiro en mí misma, así en la vida, de repente estoy viendo, y si me ocurre una idea, digo, ya, tengo una idea, vamos a grabar así. O a veces mi producción trae una idea, dice, hagamos esto, yo digo, sí, sí, hagamos esto, es una buena idea, entonces hacemos. Esta joven soñadora, como se defina a sí misma, quiere seguir actuación, por lo que ya aplicó para estudiar esta carrera en la universidad. Bueno, yo ya audicioné en Cuenca Teatro, no sé si me aceptarán. Con mucho gusto. Es la forma en la que esta youtuber ha logrado cautivar a sus seguidores, y junto a su vaca y al perro Firulais, promete seguir haciendo reír a través de las redes sociales.